Episodio número 23 de San Lorenzo Subliminal. El podcast de los cuervos por el mundo para llevar al ciclón de Boedo anclado en tu subconsciente, azulgrana, cuervo y matador. Domingo de gloria, otra victoria frente a los quemeros. Hace pocas horas en el nuevo gasómetro sin brillar, sin grandes lujos, pero tranquilos, con firmeza y justicia en el 2-0 final. Resultado que pudo haber sido mucho más abultado. Caute y Ceba Blanco los goles y penal errado del Gordo Ortigosa, quien igualmente se retiró ovacionado por la hinchada. Ante la agobiante temperatura reinante, al sol se sentían unos 40 grados o más. El estadio estuvo colmado en un 90%. El festejo final fue impresionante, con toda la cancha delirando en las tribunas, con el ¿qué te pasa quemero? a full. Y los jugadores abrazados en el campo, saltando, cantando con la gente. Emocionante, realmente emocionante, ciclón. El arquerito quemero, su técnico con la chimenea de siempre trabajando a destajo. El tremendo pecho caliente de Toranzo y algún desconocido huracanense más, se quejaban a lágrima suelta, como suele suceder del arbitraje, de conspiraciones o conjuros por el penal, que además no fue gol. Y alguna pavada como esas. Caruso, sos muy predecible. Desviás la tensión para tapar que perdés siempre en ese club tan chiquito. Es gracioso y a la vez triste verlos quejarse, lloriquear, vociferar, contra San Lorenzo evidenciando una envidia garopante, muchachos. Pobres chicos, es duro ser tan pequeño, ¿eh? El historial, obvio, se sigue agigantando. Van 34 partidos de diferencia. Algo inachicable, totalmente inacortable, ni en 100 años más. En fin, todos los pormenores del triunfo en el micro de Marce, donde te cuenta todo lo que pasó en el encuentro, que nos coloca segundos en la tabla. Y lo que viene para el Aguirre Team. En los tres torneos en los cuales somos protagonistas absolutos en esta recta final del año. Soy Daniel Salgado, ya lo saben, y hago con todos ustedes este programa, este podcast, San Lorenzo Subliminal. Ustedes los integrantes de la gran masa cuerva y azulgrana que habitan en cualquier rincón del planeta. Si estás de acuerdo, te invito a compartir cada episodio por tus redes sociales, te suscribas al programa, que visites sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar En breve, cuervoporalmundo.com y nos dejes un comentario y tu inquietud en sanlorenzosubliminal.gmail.com Vamos a revivir otro triunfo azulgrana y otra fiesta en el gasómetro. Adelante, vamos. La banda atiendo, metía a Bogado Malo. ¿Y qué contra tiene San Lorenzo? Si no hace menos gol de San Lorenzo, ya te lo digo, eh. Mala contraataca San Lorenzo, mal parado Huracán. Acelera Cauterucho, busca la mala mano. Se viene a Huracán, le pasa a Bellucci para la derecha, va a ver si le atrevió a Cauterucho, apuntó, disparó. Gol, 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 gol. El tercer Lorenzo era cantado, era cantado contra Letal. 27 minutos, implacable Cauterucho, señores, gana San Lorenzo. Gana San Lorenzo, una cero de manual. Te equivocás ahí y pagás, gana San Lorenzo, una cero. Solo en tu boca, yo quiero acabar, todos esos besos que te quiero dar. Hola Daniel, la verdad, bueno, felices por este triunfo. Ya digamos, los tenemos de viñetos a Huracán, así que bueno. Bueno, te comento un poquito el partido. Por la novena fecha del torneo de primera división, el ciclón le ganó 2 a 0 a Huracán en el nuevo gasómetro. En un marco impresionante de público, un día domingo espectacular. Así que bueno, faltaba sellar la victoria frente al globo, y lo hicimos. En la primera etapa, digamos, el partido comenzó parejo entre San Lorenzo, manteniendo la posesión de la pelota, y un Huracán intentando lastimar de contragolpe. El primer gol, azulgrana, llegó a los 27 minutos, una contra perfecta de San Lorenzo. Absolutamente toda la jugada la hizo Cauterucho, que corrió casi 70 metros. Aguantó, se hizo un espacio y puso el 1 a 0 para poner a San Lorenzo arriba en el marcador. El pase se lo había dado Blanco. A los 29 del primer tiempo, que hay que destacarle una tajada terrible de Sebastián Torrico, que salvó el empate. Así que impresionante esa jugada. La van a ver todos los cuervos 14.000 veces, porque fue de otro planeta, y la verdad que fue para ponerla en un cuadrito. La van a ver todos los cuervos 14.000 veces, porque fue de otro planeta, y la verdad que fue para ponerla en un cuadrito. La van a ver todos los cuervos 14.000 veces, porque fue de otro planeta, y la verdad que fue para ponerla en un cuadrito. En el segundo tiempo, bueno, el ciclón salió con todo, buscando ampliar la ventaja, y tuvo la chance de penal en los pies de Ortigosa. Y bueno, el gordo cruzó el remate, y Marcos Díaz sí lo atajó. El partido hasta ahí seguía 1 a 0. A los 14 minutos, bueno, Huracán se queda con un hombre menos, vio la arroja directa a Toranzo, que para mí, en simple vista, tuvo un pisotón, pero bueno, no fue como un hombre. No fue como para una arroja directa, sino para una amarilla. Estaba bien, para mí, obviamente, eso después en semana se va a ver bien y evaluar, pero bueno, fue medio exagerada la expulsión. Y instantáneamente San Lorenzo marcó el segundo tanto con un surdazo cruzado de Sebastián Blanco, a los 16 minutos del segundo tiempo. A esta distancia, San Lorenzo se ponía 2 a 0, arriba de Huracán. Los cambios para San Lorenzo, bueno, tuvieron Ceruti por Blandi, Costa por Ortigosa, Bergesio por Cauterucho. Y los cambios para Huracán fueron Mendoza por Puseto, Toranzo por González, que bueno, Toranzo jugó casi nada, pues fue expulsado. Y Campanuti por Román. Fue final 2 a 0 para el ciclón. Hubo de Lidio a su gran en el game. El festejo era interminable. Los jugadores se quedaron festejando en el campo de juego. La paternidad se extiende a 34 partidos. Así que bueno, ya son viznientos. Los huracán de San Lorenzo. Así que bueno, en la tabla de posiciones quedó Estudiantes con 23 y San Lorenzo con 18 puntos. Hay que acordarse que ahora hay fecha FIFA, hay un corte. Así que bueno, esperemos que a la selección le vaya bien. Así que pausa, ponente las pilas, que tenés dos partidos importantes con Brasil y Colombia. El 17 de noviembre, San Lorenzo enfrenta a Gimnasia Grima de la Plata por Copa Argentina. Así que bueno, este fue el informe para San Lorenzo Subliminal. Daniel, nada más para decir, contentos, terminamos el domingo a pleno. Así que bueno, aguante el ciclón y nos vemos en el próximo episodio. El sorteo de Artesanías y ilusión se va a posponer para el próximo episodio y ahí sabremos quién fue el ganado. Nada más para decirte, un abrazo grande y aguante y saldones. ¡Gracias! 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 San Lorenzo 2, Huracán 0 señores, San Lorenzo 2, Huracán 0, los de Huracán se lo quieren comer, Viva Herrera, qué partido se espera. Yo lo quiero a San Lorenzo y por él voy a morir. Tincho, Martín, los Pompas, los Barros, los Rocinuolo, Néstor, Sofía, Pablito, Kiss, el otro Martín y todos los muchachos con quienes deliramos cada vez que juega el ciclón en nuestra segunda casa que es el nuevo gasómetro, domingo a domingo y cuando nuestro primer equipo se haga presente, ahí, en nuestro segundo hogar. Todos lentamente se van haciendo seguidores incondicionales de San Lorenzo Subliminal. Les decíamos en el episodio anterior, además de todas las peñas de nuestro país y del mundo, que si bien seguiremos avanzando en la construcción de cuervosporelmundo.com, en esta recta final del año 2016, pospondremos de momento la puesta en el aire de nuestro sueño, el programa en vivo de radio, que en principio iba a ser online, le daremos prioridad entonces a nuestro querido podcast, con él seguiremos comunicándonos con todos los cuervos del mundo e iremos viendo la respuesta, las sugerencias que nos puedan efectuar en SanLorenzo Subliminal.com y decidiremos cuándo y cómo concretar la tira radial en vivo, que para hacerlo bien, como corresponde y pretendemos, se requiere de muchos recursos, detalles y no solo económicos, como les decíamos. Seguí ingresando entonces a sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar, escuchás desde allí mismo los episodios, o mejor te suscribís en iTunes si tenés dispositivos Mac, dejándonos una valoración positiva y tu amable comentario, o en ebooks, donde das me gusta, además de suscribirte y compartís la idea, de la misma manera que en Facebook, Twitter y YouTube. Además, SanLorenzo Subliminal, desde ahora, también está presente en Argentina Podcastera. Gracias entonces, como siempre, querida Masa Cuerva Azulgrana y SanLorencista, por la eternidad. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos compartiendo, como saben, esta increíble pasión por nuestro viejo y querido ciclón de Boedo. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!